Bueno, pues yo sigo aquí con mis pruebas. Resulta que he pedido unos modulillos, unos micrófonos, para intentar dar movilidad autónoma al soporte para la cámara. Y bueno, son unos micrófonos adaptados para Arduino. Y bueno, he estado ahí tocándole un poco el potenciómetro para intentar adaptar y que haga exactamente lo que estáis viendo ahora mismo. Es decir, si yo estoy hablando, bajito, no me detecta, pero si yo hablo un poco más fuerte... ¡Hola! ¿Qué pasa? Como veis, en el osciloscopio aparecen las señales. Si imito, por ejemplo, un sonido con una frecuencia determinada, por ejemplo, un silbido, se ve perfectamente como aparece a la frecuencia. Como veis, estoy bastante... a unos 2 o 3 metros. Y me encanta bastante bien. Lo bueno que tiene el potenciómetro es que te permite adaptar el ruido... es decir, puede... quitar el ruido de fondo. Como veis, tengo abajo un calefactor que tiene un motor y está haciendo ruido y sin embargo no lo recoge. De tal forma que podemos calibrarlo. Y nada, seguiré haciendo pruebas con esto y la verdad es que tiene buena pinta. ¡Hasta luego! ¡Adiós!